Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si al Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara.